Arrendajo de los Llanos le dijo al cucarachero Arrendajo de los Llanos le dijo al cucarachero ¿Por qué te gusta el palmar habiendo tantos esteros? ¿Por qué te gusta el palmar habiendo tantos esteros? A mí me gusta el palmar contesto al cucarachero A mí me gusta el palmar contesto al cucarachero ¿Por qué tienen su tronar lo que no tiene el estero? ¿Por qué tienen su tronar lo que no tiene el estero? El estero es grande y bello tiene un don primaveral El estero es grande y bello tiene un don primaveral pero le falta el lamento de la brisa en el palmar pero le falta el lamento de la brisa en el palmar Por eso lo quiero yo por su trino matinal de las aves al cantar bajo los rayos del sol perfumados por la flor de aroma sentimental que va cruzando el palmar como un mensaje de amor que va cruzando el palmar como un mensaje de amor ¡Gracias por ver el video!